hey qué onda mi gente mire ve los hemos dado una misión hoy hoy es día lunes baumpe día lunes de descanso va pero la lluvia ahorita el cielo está ahí arriba de estar chulada de lluvia cree que es una buena creciente hoy el nivel ha subido un poquito pero el propio río rosario no ha crecido no ha crecido el naranjo si ya no logramos ahorita es mentira yo medio pasé pero dije no me voy a ir la del rosario y empecé a tirar el grupo y todos tirando ahí solo watch como iba mire que no es chula de creciente si la naranja el naranjo como venía grande imaginé está como si es que está y miren y cuando decae creciente cree que lleguen aquí hasta dónde hasta aquí todo esto aquí iba grande la del naranjo es que arriba se ve que está lloviendo duro y está cuánto le calcula para que logre bajar como el río más es más largo y de aproximadamente quizás como ahorita en el momento que no está lloviendo hay que esperar por lo menos unos veinte minutos todavía ahorita nosotros vamos a la misión que la tenemos que ver una vez empiece a llover lo más una hora para que esté topado hasta aquí abajo pero esto como es más largo y son tres ríos pero aquí tenemos una buena vista de la ventaja aquí que eso lo que queremos nosotros queríamos captar una creciente y no importa si el lunes o algo nosotros lo venimos y vamos a captar esta creciente nuestra misión es captar esta creciente a ver qué onda mientras ahorita vamos a ver aquí lo vamos a quedar un ratito por aquí en lo que va se sabe y pues ni modo aquí vamos a estar y la misión es yo quiero ver también yo quiero captar una creciente yo una gran creciente yo nunca he visto una gran creciente emocionar yo me emocionaron esta porque yo nunca he captado y éste victorita de los pego vamos vamos me decía la creciente me decía desde que llegué a la casa como a las 12 porque sabía hacer un mandado y llegué como a las 12 y este fui al otro lado y le digo a mi esposa voy a ir al otro lado y regreso y me fui regresé anduve por ahí por la presa entonces empecé a ver la oscurana dije yo va a ayudar fuerte ahora y así me fui para la casa almorcé a la hora de estar almorzando salí que estaba mi papá en el patio y me dice como está viviendo de recién me dijeron ayer no ahorita si va a crecer pero ahí es gran misión va a ir las calles y me puse a almorzar va en todo eso entonces oí la tronazón y le dije ahora que le voy a hablar a elisa le dije ya hablé a la mona a la mona no estoy en el naranjo pero ese mami que ya bajó me y a rato si ya ratito me si se ponen las pilas la van a lograr y salgo camarada y salí a la calle cuando escuché de la calle escuché el ruido el ruido de la piedra y me dejé ir con todo pero yo que llego y la creciente que ya había bajado como la alcanzaba en carrera ya todavía en moto tal vez si no pero es que iba rápido también porque yo logré bajar pero ya el que el baldo me dijo que iba allá abajo del puente vaya me dijo ya entonces mejor para qué vamos a perder tiempo y mejor esperemos la de rosario esta va a crecer muertes bastante grande crees si baje grande la de este río y esta imagine vaya del otro lado hasta para donde más o menos digamos una lo más grande que usted que se acuerde que haya crecido hasta donde más o menos cree para el místic no más porque esa vez para mí llegó hasta allá donde se ve que el nivel de la mitad hasta allá arriba hasta allá que el nivel que veía mire mi gente de allá o sea que aquí donde nosotros estamos llegó todo esto digamos que haciendo como por aquí hasta aquí rebotaba era chola donde ya es que en ese tiempo también los inviernos eran más agresivos digamos más agresivos y más llovía más agua agua hoy un poquito más seco y cuesta una buena creciente por ejemplo que don joni quiere captar quiere que va y como hoy no estaba usted cree que el viejo no le va a decir puchica decir y ya se vino la lluvia mire ya rica lluvia gente ahorita si hoy si estamos calentando estamos esperando esta rica creciente un día lunes lunes mi gente aquí vamos a ver mira este va a ser nuestra marca este digamos este palo que está aquí va a ser nuestra marca del nivel esto que ve aquí a ver si el agua va subiendo por el momento pues aquí el agüita se escucha lo vamos aquí a dejar aquí así con este está esperando la creciente silencio para que escuche como la creciente como cae el agüita hey don pey pero han arreglado aquí va aquí estas graditas han hecho va estas graditas y todo si para que no la lleve pero cree que una buena creciente la lleva va pero a ver ojalá que logre bajar y la captemos hoy que estamos aquí esperando no lo vamos a mover hoy no los movemos ya la del naranjo ya pasó y ya no los movemos de aquí y que yo quiero captar esta creciente yo quiero verla ojalá que viniera chugar vamos a ver gente como hoy es luna pero nosotros queremos dar la misión por ustedes para que vean esta gran creciente mi gente queremos perdida la que aquí estamos por la peña una baja y que aquí que venga y victorito ya va a echar un chapuzón ahorita victorito ya se va a tirar a bañar va victor no se baña va victor aquí mi gente estamos con el mero don pey esperando la creciente esperando que un cual a que la podamos captar yo la verdad que ojalá que diosito lo dé el honor de captar esta creciente grande y venga pues vamos nosotros la puedan ver ustedes por el momento mira el río se está comportando digamos tranquilo mira ahorita podemos ver esas piedras todo cuando la creciente ya todo pues ya no se ve toda esa área de ahí ya no ya no se logra ver ya nada nada todo eso y pues vamos a ver ojalá que captemos aquí estamos en la espera estamos en alerta maría ahorita nosotros aquí alerta alerta esperando la creciente pero se ve que ya viene un poquito ya cuando empecemos a ver que baja el agua de sucio y es que ya se ve ahí aquí se ve el corte de la lluvia y todo allá arriba ya no hay arriba aquí para acá abajo viene va ahí está el corte del cielito como se pueden ver qué bonito la verdad que bonito ves que el clima está ahorita agradable va a estar dormido va y cree que de aquí si logramos captar la creciente va la captamos y salimos pelados en motor la logramos ver allá por el puente también depende como baje de rápido como venga rápido porque así no me no contesta que baja el día sagrado él dice depende la velocidad que traiga el río porque de aquí para abajo bastante es como aquella vez yo me quedé admirados unos días que no la pudimos ver yo te digo aquí hay más o menos en 20 minutos te pones en la playa y fue puya va rápido entonces no es que así como estaba ese día los más 20 minutos porque está abajo pero ahí sale escaval al mar al mar el puyo uy esto da miedo mire mi gente eso me da miedo a mí pero es como una tormenta tormenta a la fuerte pero ver hoy no voy a muy la muerte va a venir bayou tormenta fuerte fuerte pero aquí vamos a darle con todo mismo te esperamos a ver si la logramos ver ojalá la veamos porque si queremos ver una creciente de esta si la queremos ver pero un ojalá la podamos captar ya empieza a llover mi gente maga ya empieza a llover cuando ya va bajando la creciente de un pey que es lo que va anotando uno como que nota más o menos el nivel va subiendo y otro que viene agua sucia o algo a veces viene agua este depende de cómo venga de grande como te digo ahí depende de cómo venga de grande la tormenta ahí depende de cómo venga de grande la creciente así así este y usted cuando estaba así antes que no estaba en el canal va ya de niño así se venía a esperar crecientes y la veía y todo desde pequeño siempre ya me ha gustado tirándose la creciente pero antes como que como te digo la la creciente que se llama el río más grande más fuerte y el río cuando bajaba quedaba un nivel bastante grande entonces nosotros tirábamos ya cuando bajaba cuando no más baja no a lo más baja no muy grande y además de mar y arriesgado porque puede traer palos y todas cosas que arrastra puede golpear a uno entonces a lo mejor lo mejor es tirarse a cuando ha bajado por lo menos que ya tiene unos 15 o 20 minutos de haber bajado ya ha bajado el nivel del agua del agua para que baja y ahorita ya la lluvia empezó a caer don pey cuánto más más o menos ya aquí no yo aquí la quiero esperar la vamos a esperar yo ya dije ya estamos aquí aquí la vamos a esperar y punto aquí queremos ver esa creciente porque así la hemos estado esperando y hoy no nos lo vamos a mover hasta que la veamos la logramos captar si cabal en un segundo lo que fuimos nosotros allá y ustedes también a buscar a chugar ya que ahí donde se fue la creciente aquí donde todo se viente un juega a tronar duro 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 y ya se vino la lluvia ya entonces gente como se llama en vamos a estamos nos vamos a caer esperando la creciente nosotros cuando ya venga por allá mire la logremos pero bastemos vamos a volver en el siguiente vídeo ahorita nosotros no lo vamos a mover aquí por aquí vamos a estar aquí no cuando ya venga por allá y se resume usted me diga ya viene hecho voy a empezar a grabar de nuevo para estar pendiente y entonces viene aquí a calle la lluvia ya va la lluvia cita como se ve y aquí vamos a estar entonces lo vamos a ver en el siguiente vídeo mi gente pendiente pendiente que la creciente se viene en el vídeo